Muy buenas tardes, queremos previo al inicio de esta sesión rendir un sentido homenaje a Alonso Luján Vioirazábal, quien como ustedes saben fue comisionado presidente de este Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por lo que quisiera antes que nada pedirles nos pusiéramos de pie y por favor un minuto de silencio Muchas gracias Tiene la palabra la comisionada Sigrid Ars Gracias comisionada presidenta, simplemente para señalar que yo perdí un gran amigo, un incansable hombre en la batalla intelectual por la construcción democrática del país, un hombre que dio muchísimo pero que también nunca dejó de lado de ser un gran padre de familia y sin duda compartir con ustedes uno de los artífices de mi entrada al IFAI y trabajar con él en el tema de transparentar y fortalecer la democracia en México Gracias Gracias comisionada, tiene la palabra el comisionado Gerardo Laviaga Gracias Gracias señora presidenta De Alonso Luján Vioirazábal van a decirse muchas cosas en los días que están por venir Es un hombre cuyo trabajo intelectual, cuyo labor en la administración, cuya lucha por la transparencia no se ha agotado y no podría reducirlo a un minuto Pero permítanme recordar la última vez que vi Alonso Luján Vio, un querido y viejo amigo mío, aunque no coincidí con él en el IFAI El último día que lo vi, lo vi tratando de exprimir hasta la última gota de existencia El mensaje que nos daba es, quiero vivir hasta el último minuto con toda intensidad Se puso a discutir con el doctor de la fuente, Juan Ramón de la Fuente acerca del libro que Christopher Domínguez había salido, sacado en una antología sobre los comentarios de Vasconcelos Dio un mensaje con trabajos al público, diciendo por qué era tan importante la transparencia Platicó con la comisionada presidenta, platicó conmigo, platicó con algunos de nosotros Su estado físico era, sí, triste, lastimado Pero su lucidez, sus ganas de vivir, su entusiasmo, eran absolutamente contagiables Quiero quedarme con ese Alonso Luján Vio, ese Alonso que nos dice a todos nosotros La vida es corta, la vida es breve Pero en la medida en que la vivamos con inteligencia, con responsabilidad y con intensidad Vale la pena de ser vivido Esa es la imagen con la que yo me quedo de mi amigo Alonso Luján Vio Que en paz descanse Gracias, comisionado Tiene la palabra la comisionada Marielena Pérez Jaén Bueno, pues también comparto esta tristeza La gran pérdida, la partida de Alonso Y colega, amigo, yo lo conocí ya hace algunos años Siempre he dicho que fue, y ahora digo que fue Que siempre fue un gran servidor público Enamorado de lo que él creía En los temas de la democracia Y posteriormente en los temas del derecho de acceso a la información y de la transparencia Y sin duda, pues fue uno de los grandes participantes Que promovieron esta reforma del sexto constitucional Tuvimos la suerte todos De verlo el pasado miércoles De acompañarnos en esta inauguración Y en este homenaje Y algo que me tocó Las fibras más sensibles Fue cuando Muchos de los que están aquí Que fueron sus compañeros aquí en el IFAI Cuando estuvo Los afectos que le prodigaron Y eso Lo único Que confirma es Que no solamente dejó una estela Como servidor público Sino su calidad humana Que se reflejó En el cariño Que le demostraron el pasado miércoles En el plano personal Yo compartí Recuerdo que en algún momento Cuando yo era Comisionada De acceso a la información En el Distrito Federal Me llamó y me dijo Quiero que me cuentes todo esto Y es importante dar la lucha Y la batalla en esta ciudad Que lo merece Fin No quiero extenderme Pero me quedo con el recuerdo El pasado miércoles En algún momento Me decía Pérez Jaén Y sus orígenes Su abuelo español Me sorprendía Porque conocía Poesías Andaluzas Y me Declamó una Entonces me quedo Con ese Alonso Y pues yo creo que Esto es también Pues un reconocimiento A A todo lo que él hizo Por este instituto Muchísimas gracias Gracias Comisionada Tiene la palabra El comisionado Trinidad Gracias Presidenta Como casi todos saben Alonso empezó Estudiando Contaduría Pública Luego Siguió Conciencia Política Pero lo que quizá Pocos se hayan dado cuenta Es que En realidad Alonso Era arquitecto Sí Como lo oyen Arquitecto Cuando llegó a diseñar Y construir Lo más importante Para una sociedad Instituciones Alonso Alonso también Construía Acuerdos Lo mejor de todo Es que no lo hacía Sobre la arena Movediza De la ignorancia Conceptual No Él se daba el lujo De construir También ideas Y conceptos Para De ahí Levantar La estructura Institucional Que su mente Lúcida Le dictaba Alonso Construía También libros Los puritanos Del lenguaje Me dirán Que los escribía No que los construía Pero Lujanvio Hacía más que Escribir Edificaba Para sus alumnos Es decir De nueva cuenta Construía En este caso Ciudadanos Mi amistad Fraterna Con Alonso No nació Como otras Del acuerdo Sino De la divergencia Mucho discutimos Cuando nos conocimos Y quizá Los tres primeros Meses Después de su Arribo Al IFAI Veníamos De mundos Distintos Hasta cierto Punto Opuestos Por suerte El mazo De la franqueza Y el cincel De la institucionalidad Fueron derrumbando El monolito De la desconfianza Y la animadversión Su gusto Por los libros Y particularmente Las biografías De las que yo también Soy fan Hicieron el trabajo final Y me dieron la oportunidad De conocer a un hombre De bien Inteligente Con una formación Sólida como pocas Trabajador Y comprometido Pero su compromiso Y su trabajo No lo hacía Desde la comodidad De la crítica fácil Por muy lúcida Que esta fuera Lo hizo Desde las instituciones Y con la firme Convicción Beberiana De que trabajaría Siempre Desde la ética De la responsabilidad Aunque eso No siempre Le traía aplausos Sino Por el contrario Algunas inquinas Algunos dirán Que en su paso Por el IFAI Hizo esto O lo otro No Alonso no Pasó Por el IFAI Él vino Y se quedó Aquí Y no me refiero Solo a su foto Que está Aquí enfrente O aquellas Que están Por allá Sino A su ánimo A su espíritu A su pasión Por el tema Que aquí se quedaron Y aquí se quedarán Su preocupación Por este instituto Permaneció Hasta el final Apenas el miércoles Pasado Que varios Tuvimos la oportunidad De platicar con él Y yo tuve La enorme oportunidad De platicar Casi a solas Con él una hora Pedía que cuidáramos Al IFAI Lo mismo me dijo En plena fiesta Por el día De su cumpleaños Cuiden Al IFAI Honremos pues A Alonso Y cuidemos Al IFAI Seamos intransigentes Con cualquier intento De retroceso Alonso Se lo merece Los IFAIeños Como dijo él En su última Aparición pública Que tanto quería Y respetaba No le podemos Fallar Gracias Gracias Comisionado Trinidad Yo tuve La fortuna De conocer Alonso Hace muchísimo Tiempo Cuando yo Ya era Profesora En la UNAM A mediados De los años 80 Y Alonso Estaba Elaborando Su tesis De licenciatura En el Instituto Tecnológico Autónomo De México Y me la llevó Para que yo La viera Porque yo estaba Trabajando también Asuntos electorales Igual que Alonso Y después Tuve la oportunidad De compartir Siete años En el Instituto Federal Electoral Como consejeros Electorales Los dos Y finalmente Compartí con él Casi tres años En el IFAI Siendo el Comisionado Presidente Realmente Tuve la oportunidad De estar Muy cerca De él Muchos años Y como Colega Profesional Estoy convencida De que uno De los rasgos Más Característicos De Alonso Fue la intensidad Que le ponía A todas las Actividades Que él Emprendía Fuera como Académico Construyendo Como dice Ángel Trinidad Sus libros Verdaderamente Diseñándolos Incluso Los diseñaba En la forma No solamente En los contenidos Amaba de tal manera Los libros Que los diseñaba Él mismo Pero también Le ponía Toda la intensidad A su trabajo Con los alumnos Como docente Y creo que Hacía lo mismo Cuando Hacía sus Investigaciones En el IFE Como presidente La comisión De fiscalización Que revisaba Todos los recursos Económicos De los partidos Políticos Y también Como Comisionado En el IFE Siempre fue La intensidad En todas las Actividades Que él Emprendía Fue un hombre Que se exigió A sí mismo Enormes niveles De desempeño Y no solamente Los exigía Para él Sino para aquellos Que trabajaban Con él Es decir Y se ponía Exactamente La misma vara Con la que Pedía y exigía A quienes Colaboraban Con él Alonso Fue un hombre De valores Profundos Y esos valores Profundos Pasaban no solamente Por sus Convicciones éticas Sino también Porque él pensaba Que en la vida Profesional La innovación La creatividad Debían de ser Elementos Sustantivos De todo El trabajo Su Su integridad En todos Los campos Lo llevó A encabezar En muchos Campos Decisiones Difíciles Complicadas Y sin embargo Nunca Se tocó El corazón Para tomarlas Cuando esto Era necesario Creo que Alonso Nos deja Una herencia Invaluable No solamente En los libros Que escribió Y en todos Los textos Que nos deja Sino Sino Sobre todo En su Forma De vida En una Forma De vida Comprometida Con la Construcción De la Democracia Y la Democracia No solamente Entendida Como un Sistema De procedimientos En los que Puedan Participar El mayor Número De personas Sino Efectivamente Como un Sistema En el que Se pueda Construir Una sociedad Libre Justa E incluyente Y por último Quisiera decir Que Alonso Era un hombre Encantador Siempre Tenía Una palabra Amable Para cualquier Mujer Que estuviera Cerca De él Y eso Es algo Que siempre Es muy Apreciable Yo lo Recordaré Siempre Con Enorme Afecto Y también Con mucha Gratitud Por todo Lo que Me enseñó De la Una Games Cuidado Un Enorme Un 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 Gracias por ver el video.